Y el Congreso, el que se hace el de la vista gorda, que hace que las leyes y la Constitución no se cumplan. ¿Por qué? Porque consideramos que el discurso de atención de la educación terminó. Que se requieren acciones concretas que aseguren lo que la Constitución indica, 6% del PBI para educación. Que los convenios colectivos que tienen fuerza de ley, que los acuerdos a los que se llega con el Ministerio de Educación no sean frustrados, perturbados y desatendidos por el Ministerio de Economía. No es posible que el año 2024 los docentes hayamos sido testigos de que el presupuesto para educación no se ha incrementado. ¿Y esto qué significa? Alumnos sin maestros, infraestructura desatendida, la anemia y malnutrición que igualmente no se detiene, ausencia de conectividad que no va con los tiempos y avances tecnológicos. El millón de alumnos fuera del sistema, sin atención y sin campaña de parte del gobierno para que se incorporen a él. Y tengan lo elemental y un derecho humano, la educación. El incremento de remuneraciones. El respeto a las leyes. En octubre del 2023, el Congreso aprobó leyes. Una, que asegura el incremento de los auxiliares de educación, el 85% de lo que gana un maestro en primera escala. El incremento a la promotora de Pronoí, que tiene una propina de 500 soles y se le otorgaba 1.025. La constitución y la ley para el gobierno no sirven. El Ministerio de Educación no atiende las justas demandas. Resultado natural. Medida de lucha de los trabajadores, que es la huelga de hambre que se inicia el día de mañana. Y por eso, la invocación a la comunidad, al país, a las autoridades, a todos aquellos que tengan cuotas de poder, de solidaridad en el país, para estar con los maestros y auxiliares desde el día de mañana. Porque si el presupuesto, el proyecto, que hasta el 30 tiene la oportunidad de ser presentado al Congreso de la República, no consigna lo que hemos firmado con el Ministerio. 6% del PBI. El incremento de remuneraciones de los maestros. El respeto a la ley con los auxiliares y la promotora de Pronoí. El aseguramiento de psicólogos, etc. Entonces, el gobierno nos empuja. A una huelga nacional. El tema, Lucio, es que estos temas son reiterativos. Todo el tiempo estamos regresando y todo el tiempo dice... Y ahora, veía que en las últimas horas ha salido con una sonrisa en los labios el Ministro de Economía a decir que el crecimiento ha sido de este mes del 4%, ¿no es cierto? Que se proyecta un crecimiento entre 4% y 5%. Pero, o sea, ¿qué significa en términos de mejora real de las brechas y de los problemas que tenemos como país? Es decir, ¿de qué te sirve el crecimiento económico si no puedes resolver problemas tan elementales como la infraestructura, la calidad de la educación, la calidad de vida para los maestros, ¿no? El crecimiento económico debe ir de la mano del desarrollo económico. Esto es, los avances que en términos macros tenemos deben llegar a los bolsillos de los trabajadores y del pueblo. Eso en la historia de Perona no ha sucedido. Por eso, nosotros decimos que el Ministerio de Educación tiene hasta el 30 de agosto, perdón, de Economía, la oportunidad de formular un presupuesto idóneo a las expectativas, necesidades del país. Y se dice mucho de la prioridad por educación. Pero esto es discurso. Nosotros queremos un hecho práctico que se demuestre incrementando el presupuesto para el sector. Que se demuestre y presente a un Poder Ejecutivo que cumple con su palabra, que cumple con la Constitución, que cumple con la ley, que mira con prioridad a la educación y eso no está sucediendo. Ahora, hay un tema en medio de toda esta discusión, Lucio, que tiene que ver con la discusión sobre el tema remunerativo en el sector público que los está afectando a ustedes también. Es decir, lo que se ha establecido es que ya la negociación colectiva que se produzca entre una entidad estatal, en este caso el Ministerio de Educación, y por ejemplo los maestros, no puede ser sobre materia remunerativa si no tiene la venia del Ministerio de Economía. Es decir, ya tú puedes llegar al acuerdo que quieras en tu institución, pero no vale si el Ministerio de Economía no le parece. Por eso decimos que es el gobierno y el Congreso el que se hace el de la vista gorda que hace que las leyes y la Constitución no se cumplan. No es el SUTE del que dice debemos destinar 6% del PBI para educación. No es el SUTE del que dicta las leyes. La Constitución lo dice, el gobierno no lo hace. El Congreso ha dictado leyes, el gobierno no lo cumple. Y en este caso es la negociación colectiva, que es el mecanismo a través del cual de manera armoniosa se solucionan los problemas. Dice la ley que los temas económicos sí se deben debatir en la negociación colectiva. ¿Qué ha ocurrido este año? El gobierno emitió un decreto de urgencia 06 que decía todo conversa menos temas económicos. Increíblemente lo que se buscaba era generar la confrontación y evitar solución armoniosa de los problemas. Increíblemente, Nicolás, el Perú es uno de los países que en paz y en armonía no sabe solucionar los problemas. Y eso nos está demostrando, porque hoy viene la huelga de hambre, mañana viene la huelga nacional. Y la huelga nacional es la presión, movilización, presencia de los trabajadores y todos los aliados del movimiento social que van a participar para plantear lo mismo que estamos planteando ahora y que ahora mismo sí puede tener solución. Todos los años hay más o menos 11 mil millones de soles que ingresa al erario público adicionalmente a los presupuestos elaborados. Y ahí el Estado o el Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de decir que priorizo. Siempre dice educación, que lo demuestre, que lo haga. Entonces, lo que vaya a ocurrir con la vida de los docentes y auxiliares participantes en esta huelga de hambre nacional es responsabilidad exclusiva del gobierno. Y la huelga nacional, que si no encuentra atención ahora va a ser un hecho inevitable, sería igual responsabilidad del gobierno y el Congreso mismo tendrá la oportunidad de atender esas expectativas que los trabajadores tenemos. Hoy el Congreso tiene una tarea. Mira.